El ambiente está resuelto Y ahora vamos a brindar Va por la calle, se acerca la characa El petro es evidente, estamos todos de parra El petro, vino, cal y mocho, algún petardo pasan Aún no le da un amarillo, por estar se dejo pasan Hay desde el pueblo, sois lo mejor Con mi sonrisa, bebiendo estoy Porque mientras esto dure, no me pienso Contener Cuasen, hayas Hayas del pueblo, que con la charanga Suenando al pasar Anima a la gente Y la saca del par Se monta la fiesta Y no quiere terminar Hayas Hayas del pueblo, que con la charanga Suenando al pasar Anima a la gente Y la saca del par Se monta la fiesta Y no quiere terminar Obviamente Bor概ía Se monta la persona Alas Hayas No quiere terminar Se makes Nariz Cань De madre ¡No, no, no! ¡Way! ¡Voy a negro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Que vayas! ¡Mobilización! ¡M revolucionas, ¡auta, donde me conviene de ¡Mobilización! ¡Deberías con el humano, ¡Mobilización! ¡Mândalo, Der apparat, ¡Viva! ¡Simón, ¡Dicadón! ¡Pero, de tu. ¡Por, de tu bebida! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, que somos, somos! ¡Antisistema! ¡No queremos que nos salga en nuestra guerra! Como en mi región espiar ¡Antisistema! Esos marcan en su pueblo ¡Antisistema! Siguiendo sus esperanzas ¡Antisistema! Y acabando con sus sueños ¡Por esos sueños! ¡Antisistema! ¡Y es que se nos... ¡Antisistema! ¡Por esos sueños! ¡Antisistema! ¡No queremos que nos salga en nuestra guerra! ¡No queremos que nos salga en nuestra guerra! ¡Tнés вс munción. ¡Vamos, no queremos que nos salga en nuestra guerra! ¡ sean Corán! ¡Las combas! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Nos 버uras! y 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 ¡Gracias! Y desde la boina, para su izquierda, todos contra la puta madre. ¡Hostia, qué buena va a ser esta! ¡Quiero que bailéis el puño pobo más brutal de toda la jodida noche! ¡Hostia, qué buena va a ser esta! ¡Por qué lo descanas! ¡No te volverás contra la jodida noche! ¡Por qué lo descanas! ¡No te volverás contra la jodida noche! ¡Por qué lo descanas! ¡Por qué lo descanas! ¡Por qué lo descanas! ¡Gracias! Una vida de compró! Una vida de compró! Nos hijos mucho mejor... Si me gusta mucho menos por una siguientejarme estás r��서. Mi leco de nuevo en un señor En todo punto hay ganas que los somos los dos soñados... Con tu jailes tirónfajas, y lo felicito a papás y de� m 하면 que vaya que... ¡Yo lo peor de tomará! Gracias. ¡Yo lo peor de tomará! ¡ manipulate po pelo fellas o transitioning! No, 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 no Que no dices más que bodas, que no te callas Que solo cuentas tu verdad, que no te callas Cura, que sermoneas con tu autoridad, que no te callas Que solo cuentas tu verdad, que no te callas ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Muchísimas gracias Somos cuatro, somos los mejores Pero lo de antes, lo de antes parecíais o madrileños o de Chequia Quiero que hagáis un poco, pero de Ávila Cojones, aunque sea una puta ciudad de mierda Que demostréis lo que valéis Desde la buena, del Charlie Para su derecha, contra la pared Del Charlie, contra su izquierda Y ya sabéis Ya sabéis Lo que queremos Es, ahora sí El pueblo más brutal de toda la puta y jodida noche ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Cura, que serboreas con tu autoridad ¿Por qué no te callas? ¡Ay, no gusta! ¡Por todo eso es la suerte! ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Por que no te callas! ¡Gracias! 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 A scattered devastador amazing like you I play around the edge of the plane it is very difficult it is very important Y muchísimas gracias a Germán, un bruto placer. Germán, nos quiero. Es la puta actitud. Y a vosotros por estar aquí. Es una forma de vida. Es una forma de vida. Es una forma de vida. Es una forma de vida.